Pese a que la Secretaría de Educación Pública en Puebla dice que no tendría por qué haber desabasto de libros de texto gratuito en varias escuelas, el delegado de la SEP en Puebla informó que los ejemplares se entregaron completos a todos los estudiantes del Estado y que la SEP fue la encargada de la distribución. Además, informó que se repartió un 10% adicional para atender cualquier contingencia como la que ocurrió en la Sierra Norte. Sin embargo, en las instituciones están informando a los padres de familia que la solicitud de libros se hizo con la matrícula, es decir, con el número de estudiantes del ciclo escolar pasado y no con el número de estudiantes de este ciclo escolar que aumentó y que por ende los libros no alcanzaron. Será este mes de octubre cuando los alumnos que todavía no reciben sus libros los obtengan. No nos echamos a bolita. Nosotros lo que hicimos cuando nos llega a la delegación, el número de los 10 millones 200 mil libros se van directamente a la SEP y la SEP, como ustedes saben, es el ente operativo, no nada más en Puebla, en todo el país, de tal manera que nosotros somos una supervisión y la SEP es la que tiene a su cargo la distribución. Pero no hay faltantes.